Hora de continuar. Sigue el resto de Time fuera del centro de la S.L.A. Sube, lleva y arriba. Vale, va a tener paso a paso, me parece. Sigue el resto. Sigue el resto de Time fuera del centro de la S.L.A. Eso es valioso. El resto de time fuera del centro de la S.L.A. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No te lo están bien, no te lo están bien. Todos están perdidos. Tenemos una parte de tu lado. Todos están seguros ahora. ¿Qué están haciendo aquí? Ah, ah, ah. Fine, take it. If you break it, you pay for it. Glad to see you. That's valuable. I deserve an award. I don't want to touch a tarra. You've rarely seen one of those. I don't want to touch. vale vale y esto es largo mmm ¿por qué voy con una daga mala? ah, porque es una espada en una daga igualmente igual debería pensar en ponerme aquí algo que pudiese llevar es que son del menos nivel de hecho este debería venderlo bueno, poco poco esto es lo más remarcable bueno esto para vender y el de 60 que vi por ahí este, también unos 76 también para tirar vale esto por aquí arriba esto por acá esto por acá vale oh, aún lo pagan bien vale este no se puede vender y este mierda y este porque está ligado tampoco se puede reciclar bueno pues mejor que esto ya va a ser así que y ahora a la reunión y 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 así Gracias, Countess. Pero si te mantienes mi billeta, voy a ir a donde necesitas. ¿Estás preocupada que tu madre no podrá aportar de todas tus malditos misadventures? Estoy seguro que ella tiene más grandes preocupaciones. Es verdad. Estas solo una de sus mil hijos. No tan tan lejos a ella como su primer nacimiento. Como nuestro heróico pacto marshal. Es probablemente más fácil de enfocarnos en alguien sin una historia violenta criminal, Countess. ¿Quién piensa que esta es una buena hora para estar en el mundo? Una cosa gran está sucediendo. ¿Quizos pasan? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Como dicen! ¡Están bien! ¡Lo crezco cuando vejélo! Todos entienden que importante esto es. Están aquí. Recuerda tu lugar aquí. Tenemos una audiencia con ellos. No es una parte. Entendido. No podemos hablar de todo. Ellos están aquí para hablar con uno de los demás. Ellos escucharán al boss. Yo lo sé. Esta envía de tus hermanos más viejos se convierte a ti. Te harías bien para encontrar un camino a la parte de atrás. Creo que te desestimaste el valor de ser primero. Una fruta de caer nunca ha apelado a mí, así como uno que dejó en el bough para ripen. Te mantienes esas piernas de tus hermosas, Countess. Desculpe a mi madalena, Pedal. Solo veo tanto potencial en ti. Pedal? Creo que solo me ha empleado en la forma de apelararar a ti, o trabajar en tus espacios de plantas. ¿Por qué no provee mi malo y decirme tu verdadera propósito? Todo en buen tiempo. ¿Tienes tratando a todos los que encuentras como niños? Tú eres una flor delicada, ¿verdad? Tú eres una flor muy fácil. Tengo una piel muy grande. También aprendí de mis pasos. Por ejemplo, tú me asustaste con tus ilusiones, así que ahora me pregunto si eres realmente tan joven como... No te acabas de hacer eso. No aquí, nunca nunca. Al final, una respuesta suministra. Sí, bueno, tú serías sabroso de recordar tu lugar y verificar tu lengua. ¿Cuándo vas a decirme por qué me llevaste aquí? Estoy tratando de decidir si puedo confiar a ti en el campo. Quiero decir, después de ese malo negocio en el Sur Sur. Según lo que te puede creer, estaba tratando de liberar a los refugiados de la explotación de los consorcios. Yo lo pensé mal, criminellamente, y me respondí a mis pecados. Suas intenciones en ese asunto, si es noble o no, no me preocupan. Sigo pensando que la reina y la condesa me van a hacer lisa y la oralidad en algún momento, pero bueno. Yo creo que se va a ver mejor desde aquí. Quiero decirme, no me preocupan, no me preocupan. Quiero decirme, no me preocupan. Quiero decirme. La Señora de la Reyes, la Queen Jenna, de la Divinidad de la Reyes. ¡Adiós! ¡Lo hiciste! ¡No vayas! ¡Adiós! ¡No vayas antes que el rey se vea tu guardia! ¡Me he perdido! ¡Me, también! Los noms son de pocas pones. Con lo mal que me cae. Con lo mal, los líderes del mundo están reunidos y están esperando tu presencia. Puedes ir a la Cámara de Omphalos. Es nuestro cue. El mejor comportamiento, todos. No puedo esperar a ver Fluent su estúpida cuando se realiza que está bien. Perdón, me siento que me interrumpen, pero estoy seguro que tu golem no se puede acceder a la Cámara de Omphalos. ¿Qué? Oh... Esto es para los niños, timing. Tienes que esperar a nosotros abajo. ¿Tienes mal, ¿verdad? Alguien tiene que quedarse aquí y guardar nuestras manos. Nosotros estaríamos vulnerables ahí. Te diré todo sobre eso, Raquel. Deberías recordar todos los detalles, Braham. Bien, Scruffy y yo guardamos el camino. athletics Obras sobrados sobrados Hola, bienvenidos a la Grove. Tu invitación a este summit crítico es agradecido. Estamos aquí en el nombre del grupo de honorado que se ve antes de ti. Estoy seguro que todos se conocen con uno de los demás, así que no voy a hacer un introducción. Pero, voy a dejar su compañera de sugerencia. Así que, sin embargo, por favor, comenzar. Hola, buen looking. ¡ Bien. Gracias por esa información. Esteemed líderes, ¿qué opinas? Oh, Mordremoth. Its attacks have been far-reaching, but unfocused. Meanwhile, Ascalonian ghosts continue to harass us. No hay no한데. Lo absurdo. Stopino gobe as our Nestlé, y he said that it makes you feel that it's not bad for the whole world. Olbrecht tiene sus manos llenas con Jormac y los hijos de Spaniel. ¿Quieres que nos dejaré nuestras casas a su gracia y ir a la mordremoth? Tengo que verlos y que se encuentran a la vida de los hijos de Spaniel. ¿Por qué no se mueve esto? ¿Están cortados en oro? ¿Qué es un fijo? ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes seguir. Puedo mantener el portal abierto por lo largo que pueda. Espera. Antes de ir, tengo que hablar con ti, solo. Puedes seguir. Puedes seguir. Puedes seguir. Personaje detallado, persona para que no sea 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El parraque! ¡Suscríbete! 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 Oh, traveler. Oh, traveler. Oh, my gods. That was horrible. I'm still shaking. Is the pale tree going to be okay? No one seems to know. The Sylvari I talked to have never seen her like this. That dragon hurt her badly. That Zephyrite saboteur had a note on him that pointed to an important target. The leader. Do you think he meant the pale tree? I think he took that answer to the grave. This dragon minion sure convinced people that this summit wasn't a waste of time after all. Are you feeling okay, boss? You've got a strange look on your face. Good to see you. I deserve an award. Very well. Listen. Playtime is over and you've passed your audition. You rarely see me. You're to go with them. Why? I want you to learn what you can about the pack's plans. Follow them to their staging work. I need someone there I know who can get the job done. And I believe you may be that someone. I shall prove you correct until we meet again. Come on. Come on. vale, esto todo está, todo para ir, consumir todo, adentro, compactar, no sé por qué no me pegas eso, vale, y con esto se termina el regreso de Cimasac, que esto era en paralelas, regreso completado, regreso completado, vale, y los que quedan, ok, y, dónde está, estará en historia, no, bueno, da igual, regreso, 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 hasta aquí, vale, rango 1 todavía, el rango 2 ya da la precursora de legendaria, bien, pero para eso me hace falta todavía estos dos, vale, pues aquí quedamos.